Música Música Esta noche se llamó a ver un abono de la Copa del Marte Y fue, le he pedido a la última hora que salimos era una breve notación de horas de paz. El 20 de marzo de 1898, ok, esto es una biografía, aquí dice biografía, notas de Ana Mercedes Párez, hija del poeta Luis Párez Matos, que nació en Guayama, Puerto Rico. Aquí dice que Guayama, de donde nació, está localizada en la costa azul de Puerto Rico, que cuando Padre nació, era un pueblo tranquilo, Guayama, solitario y ser humano. Y que este pueblo influyó grandemente en su poesía y en su prosa. También dice aquí que sus padres fueron Vicente Párez Ane y Consuelo Maco Bicil, y que ambos eran poetas. Su madre, su padre era maestro, y la mamá era ama de casa. Y vivió a sus seis años. El hijo mayor murió en la infancia. Y que los cinco restantes eran un balón. Menos tres balones y dos hombros. Ya tenía tres hermanos y dos hermanos. Se unía a ser un poeta, pero hermano. Pero la única cuestión que publicaron el libro fue Luis Vicente Gustavo. Yo soy hermano de cinco. Es una familia que parece que es el cuarto. Padre comenzó a escribir en la adolescencia, en 1915, a la edad de 16 años, publicó a Saleas su primer libro de versos. Y ese libro, él lo empezó antes de los 14. Y él parece que estaba influenciado de otro escritor, Rubén Darío, y Julio Modestino, de Latinoamérica. Desde joven, dice que parece que leía bastante rápido, porque ya tenía habilidad en leer. Dice otro poeta, Tomás Franco, que a Saleas es una mezcla romántico, farnaciano, simbolista, modernista y qué sé yo. Y uno, Dumas, Lamartine, Byron, Poe, Superman, Gorky, Hoteler, Verague, Vallejana, y un montón de hombres más que dicen. El 14 de noviembre de 2013. Esto fue antes del 15, antes de que tuviera 15 años, era como 13 años, como dicho 12 años. Después de su papá murió, inesperadamente. Y esta muerte lo afectó mucho. Ya, antes de la gente vi esto los fue 15 años, esto era bien como... Esto, esto ha ocurrido en el escenario del teatro Bernadine de Guayama, después de recitar su poema. El cementerio, en honor al poeta suramericano José Santos. Chocamos. Dos líneas del poema le. A mí como yo le educo a él, le pedo el teatro. Y que era así. Parte del poema le. El alma lloraba sobre mi tumba y el verde abrir la currilla de flores. Después de la muerte de su padre, parece abandonar la escuela en el segundo año de estudios inferiores. Para irse a trabajar y asignar a la economía de su familia. El desarrollo intelectual de Valés no se afectó cuando abandonó la escuela. Asistía con gran regularidad a la biblioteca municipal con su primo Andrés. De allí leía novelas de aventuras y misterios. Sus autores favoritos eran Julio Verne, Esther Teodor Amadeus, Paul Bachmann y Robert Louis Stills. Y su novela, La isla del tesoro. Su biblioteca municipal, también Paul Bachmann, descubrió otros autores del tema más profundo. Como Maxime Gorky y Hermann Sudermann. Paul Bachmann vivió en dos mundos diferentes. Fue el pueblo de Guayama, que lo aburría. Y el mundo exótico de la literatura. Quizás este contraste le hacía más asfixiante la realidad que lo circundaba. Y le impedía a la detonación literaria. En 1913 comenzó a publicar en los periódicos locales. En marzo de 1915 escribió los poemas que le pertenecen al ciclo que llamó Programa Silvestre. Algunos de estos poemas son reflejo de su estadía en el barrio Carite. Donde trabajó como ayudante del maestro rural. El poema titulado A caballo, está dedicado a don Entero Ponte, el dueño de la casa en que se hospedó durante ser. En esta época pared viajó por toda la isla con su amigo Luis Muñoz Marín. Recogiendo donaciones monetarias para fundar la Revista de Indias. Para la cual le ofreció la dirección a la cual no aceptó. Su amigo, el escritor puertorriqueño Tomás Blanco, escribió un artículo de American Mercury lo siguiente. Una lista de los trabajos que Pared realizó es por sí muy iluminadora. Ha sido oficinista en un bufete de Guayama ganando 20 dólares al mes. Fue aprendiz de dibujantes en una oficina gubernamental de Riego. También jefe de correos en un pueblo pequeño por tres días. Maestro rural, oficinista en corporaciones azucareras de Fajardo. Editor del proyecto del pueblo de Fajardo. Secretario municipal del mismo pueblo. Secretario en San Juan. Segunda oficina de bienestar público. Secretario de la Asociación Insular de Estado Negros. Sargento de Armas de Cámara Insular de Representantes. Y por último, Secretario Presidente del Senado. La única posición que ostentó que estaba relacionada directamente con su vocación poética fue de poeta de residencia en la Universidad de Puerto Rico. Mantuvo esta posición durante la última década de su vida. Secretario de la Escuela de Descanso se casó con su novia de la escuela natidad senior en hermanos 18. Y se mudaron a Guayama Spajardo el 14 del noviembre del 18 cuando nació su primer hijo,Hesgardo. la doctora Margot Arce, en su antropología de los poemas de Pared, incluye los poemas que escribió para su esposo y para su hijo. Para su esposo y para su hijo, pero a mí le escribió su esposo y para su hijo. Versos para Natividad y Cuadernos del Belén. Natividad falleció el 19. Pero el perón lo sentaría, ¿no? ...y de su esposo. Después de la muerte de su esposa, tal vez se embudó a San Juan y trabajó como canciller en el consuelo de Santo Domingo. Con el consul de Sócrates, Norasco. Luego trabajaba para el departamento de San Luis y aquí conoció a María la Luz de Valdés, tu coach, quien se enamoró locamente y para quien escribió versos para María. El 26 de mayo del 30, se casaron en la iglesia del Sagrado Corazón de Santo Dulce. Palés amaba la actuación teatral y una de sus mejores actuaciones fue como Manolo, el Nereño. ...que era el protagonista de la obra de Luis de Orón, de la obra de Luis de António, el Fruto de Adán, en 1926. ¿Qué? ¿Qué fue la obra? También participaba en la política y fue gran orador, cuyos discursos casi siempre improvisados eran calificados en la prensa como brillantes piezas de oratoria. Durante la campaña política del 29 viajó por toda la isla promoviendo la independencia de Puerto Rico. Sobre su producción literaria... Podemos decir que la primera edición de Tum Tum, de Pasa y Grifería, se publicó en San Juan, en 1937, con la editorial Biblioteca de doctores puertorriqueños de Manuel García Cabrera. La luna lleva un prólogo de Ángel Bárbara. Obtuvo Palés con este libro el primer premio de literatura en el Instituto de Literatura puertorriqueño. Su novela inconclusa, el litoral, fue publicada en el Semanario de la Universidad de Puerto Rico. Había sido ubicada también en el predico del gobierno del diario de Puerto Rico. Palés con ha ido escribiendo poemas en el 54. Federico de la Unís publicó la primera... antología de la poesía de Palés que se comprende del 15 al 56. El 4 de mayo del 48 sufrió Palés su primer lugar en un sarco. Lo pudo superar y en el 50 viajó por primera vez a Nueva York. El rector de la Universidad de Puerto Rico en esa época era el licenciado Jaime Benítez que lo convenció para que hiciera un viaje que tenía un propósito cultural. Recibió un mural en diploma y certificado entre cada una de las diversas instituciones culturales y de las universidades que visitó. El Instituto Hispano de la Universidad de Colombia le ofreció uno de los homenajes más emotivos e importantes. La Universidad de Puerto Rico le ofreció conferencias y lecturas y coloquios liderarios de las de su estadía Nueva York, que murieron desde el 3 de agosto hasta el 2 de noviembre de ese mismo año. 8 años más tarde recibió Palés uno de los golpes de criaturas más fuertes de su vida, aparte de la muerte de su primer esposo y de su hija. Esto fue la muerte de su primera nieta, Verónica Meréndez Palés, en el 58. Desde nacimiento de esta niña, Palés la consideró con toda su atención y pasión de abuelo primerizo. Algo muy... le decía a todos sus amigos que... y esto lo relata la poetista de la niña Vicente, que había descubierto algo muy singular, lo cual era nada menos que... y que era mucho mejor abuelo que poeta. Parece que él, hasta su amigo sabía, lo mucho que quería su... y lo mucho que estaba abuelo. También añadió que... el ser a quien amaba más en el mundo era su frágil y rubia... mi herencia. Verónica, que era la niña a la que estamos hablando, era una hermosa, inteligente niñita que nació con fibrosis tística del pulmón. Enfermedad congénita e incurable. Después de la muerte de Verónica, Luis Muñoz Marín y Antonio Colorado, sus amigos de toda la vida, casi secuestraron a Palés, y se lo llevaron a un Yatán durante una semana, en un viaje por distintas islas del Caribe, de las islas que ya Palés había descrito magistralmente en sus poemas de Tututum, pero que no había visitado nunca. En la madrugada del 23 de febrero de 59, Padre se enfermó gravemente en su hogar, de la calle de los hermanos... Hasta la tarde, dice Dios. Esta vez que se enfermó este año. Su esposa María de Lourdes y sus hijos Ana Mercedes y Guido, lo llevaron en una ambulancia a la química Mirinib. Murió asistido por los médicos y espiritualmente por su amigo. que se enfermó en español, me enseñó un día, me sonó. Un poco después de las nueve de la mañana, había sucedido un segundo infartal infarto. Antes de morir, estuvo plenamente consciente y sus últimas palabras fueron, es mejor que me muera porque así voy a ver a Verónica mejor. Bueno, ya está terminando la... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a Pared! ¡Pared que merece el aplauso aquí! ¡Bravo! Y vamos a pedirle triunfulo esta noche de inventar formas. Lamentablemente, quizás, esto fue un shot de una biografía, que a veces puede resultar un poco aburrida. De hecho, las cuales ya nos enseñan en nuestras escuelas, es, bueno, por lo menos la escuela pública, yo soy producto de la escuela pública, ¿no? Pues, como que es un poco tedioso y todo esto, pero es importante conocer a todos estos personajes, todas estas figuras, ¿no? Nuestros próceres y todo esto. Y algo que nos excarta mucho y de que, de hecho, nos aburrimos, ¿no? Un poquito con tu duerto. Salvo los que nacen para leer días en todo el estilo de trabajo. ¡Vamos! 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 Gracias.